Yo hice un comentario sobre agresiones que han recibido inspectores de tránsito. En el primer caso, una mujer, una inspectora, que fue agredida por un conductor de un vehículo que estaba mal estacionado y cumpliendo el deber que tenía que cumplir. Bueno, en definitiva se ve que este hombre perdió la... salió de quicio y con un empujón la agredió a la inspectora. Y el otro es la agresión a un inspector después de haber realizado una... junto con la policía un procedimiento de control de que la gente use el casco. Y bueno, el comentario que hice en el Consejo Deliberante es que si existen los resortes legales, que yo sé que hay, para sancionar a los agresores, a pesar de que la justicia ya está actuando porque están todas las denuncias en la policía hechas, que el intendente tiene todo el apoyo del Consejo Deliberante porque entendemos que, primero, las agresiones hacia gente que está cumpliendo el deber y tratando de imponer un cierto orden en la ciudad son injustificadas. Y después es que la municipalidad está empeñada en hacer cumplir, aunque no tenga todos los recursos disponibles, somos conscientes que no tenemos, pero constantemente y en forma, a través del tiempo, de imponer el uso del casco. Entonces, bueno, llamar a la reflexión de la gente y darle el apoyo al Departamento Ejecutivo Municipal de que lo que está haciendo lo siga implementando, que de alguna u otra manera este tipo de agresiones hacia inspectores municipales tienen que pararse de alguna manera.